El acto que me trae aquí es precisamente publicar la decisión pontificia de elevar el vicariato apostólico de San Vicente del Caguán al rango de diócesis. Ustedes saben que el vicariato ya tiene su historia. Primero fue parte de una prefectura, fue creado como tal con los límites actuales en 1985, así que ya son 34 años de camino y la decisión del Santo Padre de elevarlo a diócesis es el reconocimiento de un trabajo hecho, de las estructuras eclesiásticas que están en la zona y parte además de una visión para toda la Amazonia. El que hoy se llama vicariato apostólico de San Vicente del Caguán ha sido elevado a la dignidad de diócesis, es decir, de iglesia particular plena, madura, con un nivel y un cierto grado ya y un buen grado de capacidad de autosostenimiento, con sacerdotes propios, con laicos formados y también con posibilidades de sostener económicamente toda la tarea evangelizadora. A partir de hoy regentaré esta iglesia particular junto con mis sacerdotes diosesanos y con muchos otros sacerdotes, con los consagrados y con todos los fieles cristianos laicos, todos los que caminamos en este pueblo santo de Dios que vive en estas tierras del Caguán. Esto ha sido un evento muy bonito que ha reunido toda la comunidad cristiana. Monseñor ha sido un pastor que ha sido amable con todo, toda la comunidad, todo el mundo lo quiere. Realmente me siento feliz, ¿no? De poder haber acompañado a Monseñor Múnera, un hombre humano, solidario, de paz y con esa sensibilidad social que él tiene. Entonces, eso, su personalidad, digamos, la forma de ser él y este evento de iglesia que nos une, ¿no? en la fe. Entonces, pues muy contenta de ver tanto pueblo, tanta alegría. Supremamente de alegría, de entusiasmo, de fervor, de fervor hacia la fe, especialmente porque la iglesia católica ha jugado un papel importante en la historia, en todo este proceso de la colonización por más de 70 años que le ha hecho acompañamiento a las familias de esta hermosa tierra. Mucho pueblo de Dios, mucha alegría, mucho gozo, pero también a partir de hoy mucho mayor compromiso de parte de todos los que conformamos esta comunidad de fe, los religiosos, las religiosas, los laicos, los sacerdotes y diáconos y por supuesto lo mismo. ¡Gracias!